¡Bienvenida! ¡Mi gallada! ¡Estas son mis lechugas! ¡Esas son tus lechugas! ¡Pero yo creí que no estaban tan grandes! Tú me dijiste, llévate la cesta Pero yo pensé que la cesta es una para recoger ya las lechugas Pues sí, ¿te acuerdas que hace 40 días sembramos las lechugas? Y ahora ya las puedes comer ¡Muyas lechugas! Por eso te invité, como habías prometido que el día que vinieses a por las lechugas me ibas a traer la tarta Pues yo dije, voy a llamar a Gloria, que tengo ganas de comerme algo dulce Y yo, sin saber que era para recoger la lechugas y la tarta La tarta sin hacer ¡Ay, señor! Siempre os pasa igual Nada, no pasa nada, recogemos las lechugas Y te vienes conmigo a hacer la tarta Claro, al final me va a tocar hacer la tarta Bueno, pues mire, si no hay otra solución Hacer la tarta Venga, vamos a cogerlas Pues ahora vamos a cogerlas Ve que bonitas están, ¿eh? Bueno, pues ya ves que bien te las he cuidado Madre mía, si es que están preciosas Pues ahora elígete algunas y mira, te las vas a llevar Así ya puedes disfrutar de tu primera cosecha ¿Y cómo se escogen? ¿Cómo se saben que se están hechas ya? Bueno, hombre, lo ves pues por el aspecto, ¿no? Ves que están más cerradas Estas son de hoja de ruble, las de hoja de ruble no hacen cogollo Pero ya vemos el color, que la hoja de ruble es más oscura Tiene unas hectáreas más verdes en el centro Están todas bastante avanzadas Pero bueno, tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que ya podemos cosechar sin ningún problema Luego las otras las vamos a ir dejando Pues para que vayan creciendo, ¿no? Un poco más, ¿eh? Así que bueno, tú te acuerdas Pero mucho más, ¿no? No, mucho más no Lo que pasa es que bueno, es como tenerlas en la despensa Vienes aquí, que te quieres comer una leche Pues vienes, la coges y te la comes Qué mejor que tenerlas aquí Que no se nos van a estropear Que tenerlas pues en el armario, en la despensa o en casa Y bueno, ya ves que ha sido muy sencillo Si te acuerdas, me traje este regalo cuando hicimos los 5.000 suscriptores Sí El regalo de las lechugas, las sembramos en un ratito Yo las he cuidado un poco Bueno, ya ves que las he mimado ¿Mimado? Sí, porque está... No sé, no sé, me costa, me costa Y luego bueno, 40 días está en un invernadero En el caso del invernadero pues siempre es más rápido que si lo hacemos en el exterior Pero ya ves que en poco tiempo podemos tener pues hortalizas Y si las vamos escalonando, plantamos unas pocas un día, las semanas y otras pocas Pues siempre vamos a poder disfrutar de hortaliza fresca y pues comer sano Siempre son más sanas, también te lo voy a decir, quiero que lo sepas Las hortalizas de temporada Es decir, que por ejemplo, si plantas una hortaliza en el invierno Sobre todo las que son las de verano, las que no son de temporada, las que son de ciclo largo Pues como necesitan un periodo de sol más largo, pues entonces suelen tener más nitratos Porque no pueden realizar el proceso de fotosíntesis todas las horas que ellos necesitan Entonces no eliminan tan bien los nitratos que cuando las plantas en la temporada Ya Pero bueno... Esta está bien sabiendo, pero se intentará Bueno, simplemente eso Así que bueno, pues ala, elígete una y yo te la corto y... ¿Esta? ¿Esta por ejemplo? Sí, que está aquí en medio Bueno, pues esta misma ¿Con la navaja? Sí, sí, navaja Siempre tienes que tener una navaja, un huevo hortelano, una navaja ¡Oh, qué bonita eh! Sí ¡Oh, apetece comerla ahora mismo! Sí bien huele, huele a verde Bueno, ahora pues esta Esta misma A mí me parecen todas guapas Ah, ¿le cortas por ahí? Sí, la corto por ahí Es que no tiene ni una hoja que se desperdicie Una de estas que entera eh ¡Oh! Bueno Y... a ver... Pues yo que sé ¿Esta por ejemplo? O una de estas Esta mía, ¿no? Pues esta A mí me gustan todas Siempre Siempre Por debajo de las hojas Y yo que sé Esta por ejemplo La última esta Esa Bueno, pues ahora dejamos esta olla crecer Bueno, pues... Cuanto antes nos vayamos a hacer la tarta Mucho, mucho Mucho, mucho Antes nos la comemos Oh, por supuesto Me voy encantada con las lechugas Sí, la verdad es que son bonitas eh ¡Mmm! Deliciosas Pues sí Y tienes que saber... ¿Cómo? Yo me como la tarta Tú te como la lechuga Yo me como la lechuga Vale, sí Pues ya sabes No tardes mucho Que te esperamos a hacer la tarta Vale La próxima... ¿Ves? Si no la tarta ¿Te quedas aquí? Me voy Contigo ¡Ay! Adiós Me voy